Hola amigos y amigas, ha finalizado el levantamiento de información del Inventario Forestal Nacional en 297 conglomerados de las regiones Andina y Caribe, lideradas por el IDEAM en alianza estratégica con FAO Colombia. Durante el recorrido por la región Andina, las brigadas recolectaron datos en 242 conglomerados donde se tomaron cerca de 2.153 muestras de suelos, 737 muestras de detritos y algo más de 6.000 muestras botánicas. Y en la región Caribe se recolectaron datos en 55 conglomerados, 469 muestras de suelos y cerca de 2.000 muestras botánicas. Además, se realizaron 316 encuestas socioeconómicas y de género en 25 departamentos con el objetivo de conocer el rol de las mujeres y hombres rurales en los territorios donde fueron levantados los conglomerados. ¡Avejas! Escuchen algunos de los datos para ambas regiones. Fueron encuestados 163 hombres y 153 mujeres. Tanto hombres como mujeres tienen entre 19 a 59 años. Hombres y mujeres se dedican a actividades agrícolas y pecuarias y el jornaleo. Los encargados de proteger las fuentes de agua son tanto hombres como mujeres. Cracks, ¿y esta información? ¿Para qué le sirve el Inventario Forestal Nacional? ¡Avejas! Esta información es muy importante porque permite a Colombia cerrar la línea base del Inventario Forestal Nacional. Y ahora el IDEAM inicia el procesamiento de datos para la entrega de información con enfoque multipropósito sobre el estado de los bosques del país. ¡Avejas! ¡Avejas! ¡Avejas!